...en la pared, y más que pensar en Frida Kahlo, de alguna u otra manera. ¿Has sentido alguna desinspiración por ella? Sí, claro, tiene influencia en mi trabajo, consciente e inconscientemente, sobre todo porque, bueno, soy mexicana y me eduqué en México en el aspecto artístico, también estudié en Holanda, artes. En mi trabajo no busco una relación directa con Frida o con los maestros mexicanos, simplemente es una retrospección, una introspección hacia mí misma, que se ha derivado en una búsqueda anatómica. Estos no son autorretratos, pero dicen mucho de mí, hablan mucho de mi trabajo, de mí como, de yo como persona. Y cesamos un poco la psicología. Estos cuerpos son cuerpos donde no se puede ver con órganos, digamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, por un lado no se pueden ver, pero por otro lado sí se pueden ver, en el sentido de que en este canto en el papel armado, me deje venir a ver lo posible porque el papel en sí tiene que estar aquí. Es un poco de la idea, pero en el momento de trabajarla fue como una radiografía. Es una radiografía de mi propio cuerpo, de mis propias emociones, pero más que nada, más que nada, una búsqueda. Son unas, les llamo, ilusiones anatómicas, porque no es una representación clara o específica sobre la anatomía. No son representaciones científicas, sino son una representación insolutiva de la anatomía. ¿De la anatomía por qué? Porque, bueno, eso es mi propio cuerpo, porque soy yo, no estoy más cerca de mí misma. Sí, lo que puedo apreciar es que usas algún tipo de collage. ¿Cuál es uno de los materiales específicamente que usas para hacer uno de estos cuadros? Utilizo papel, bueno, cartón, lo que es negro es cartón, papel amate y recortes de libro. El material de mi libro es importante por el color. No tanto el texto, el texto sí tiene que ver con arte, pero es mejor que el texto que presenta el texto, la tipografía. El material como se pinta con el que pinto es guache o tempera, también se llama tempera, tinta china con tinta de color que tiene acuarela. ¿Y esto también es tuyo? También es tuyo, estas son las cartas pequeñas. También es collage, papel con tinta y acuarela. Y es la base de, vaya, lo que primero utilicé, los primeros experimentos, digamos, con el material y las emisiones anatómicas derivadas de este trabajo. ¿Y cuánto tiempo te demoras en hacer un trabajo como el más grande? Pues, estos trabajos los hice juntos, digamos, al mismo tiempo, las tres obras al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues, digamos que empecé desde mayo, pero bueno, son un par de horas diarias en las que he invertido trabajo. Entonces, sí, en la primera base, porque hago como una base de la silueta y sobre eso empiezo a trabajar con la tinta, con la plumilla. Y eso es lo que lleva aún más tiempo. Y también el collage, entre más detalle o en cuanto casi está terminado, más tiempo lleva. Sí, y el método que has utilizado para hacer las pinturas, ¿está vinculado a una etapa de tu guía o tienes otro tipo de pinturas que has hecho anteriormente? ¿Otros estilos? Sí. ¿Y si me puedes contar algo de eso? Sí, claro. Tengo otros estilos. También tuve una etapa en la que trabajé abstracto, pintura, lo que más hago es pintura en óleo, sobre tela. Últimamente el dibujo, collage. Y bueno, tuve una serie abstracta que era más basada en los textiles mexicanos y latinoamericanos, con mucho color. Y ahí también la idea de fondo era la intersección de emociones e ideas en un plano. De ahí se derivó mi trabajo a algo más intuitivo con contornos. Y son también bases pinturas con colores vivos de fondo, digamos, y contornos en línea donde se sugerían formas humanas o insectos o formas abstractas. De ahí derivó mi trabajo al dibujo de collage y a estas ilusiones anatómicas. ¿Y hace cuánto tiempo que has terminado esto? Estas obras las terminé hace 10 días. ¿Hace 10 días? ¿Especial para esta exposición? Especial para esta exposición. Y próximamente, ¿qué planes tienes en la cabeza? ¿Estás ocupada en algo ya? No, por lo pronto no, pero sí quiero seguir con las ilusiones anatómicas. Y para la gente que quisiera encontrarte, ¿tienes algún lugar para internet o una página blog? Tengo un sitio en internet. ¿Sí? ¿Cuál es? Es el www.veronicaelizondo.com Por ejemplo, esto es muy opción, por eso es muy opción, por eso es muy opción. Sí, después toco un poco la... para ver de noche, vamos a ver si agarra. ¿No puedes contar un poco de lo que estamos viendo ahora? ¿Dónde has tomado las fotos? ¿Diferentes...? Sí, bueno, las fotos las tomé en diferentes ciudades. Esta exposición principalmente me enfoque a México. También hay dos fotos de Ámsterdam y una de... Las dams de Barcelona, que es el saxomonista y el botezado. ¿Este es en el fondo del parque? Este es en el fondo del parque. Sí, ¿y este? Y este es... En el... New Yorker. Sí. Y después, bueno, el resto son de México y esta que está aquí abajo es de Broklau, de Polonia. ¿Y este ha sido unos cuantos meses estado ya? ¿En ese momento has tomado la foto? Sí, normalmente comino cosas, cuando voy a trabajar con cosas de teatro también siempre me llevo mi cámara. Ok. Bueno. ¿Y ahora estás tomando un rico vinito? Bueno, no, no es vino, es tequila. ¿Sí? Tenemos que estar a tono con... Pues con la exposición, son cuatro mexicanos con tequila. Sí, pero felicitaciones a propósito, porque está muy bien organizado y la concurrencia es masiva, ¿no? Sí, no, la verdad es que es muy bien organizado y, bueno, ya sabes que por todos los medios sacamos un poco de propaganda. El Círculo Dilecto nos ayudó. Todas las conexiones sociales. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es el próximo evento que vas a realizar con respecto a exposiciones? Pues bueno, también aquí en esta misma galería de Viswilas voy a hacerlo del 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, y voy a hacer un performance y que estamos trabajando con el Rijksmuseum. Estamos viendo si podemos llegar a algún acuerdo para ir a hacer primero o antes de que empiece el performance aquí, ir al Rijksmuseum y hacer un recorrido porque van a traer una calavera de un artista muy famoso. Pero bueno, no quiero adelantar. Sí, 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 de los llamantes. Claro. Sí. Entonces queremos hacer... ¡Claro! ¿Qué es eso? La señora Viswilas. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es la señora Viswilas? Sí, es la señora Viswilas, la galerista, que está haciendo por Radio Circulo Directo Radio. Oh, sí. La gente va a hacer un YouTube y también puede darles por su indicación. Bueno, es muy divertido. En la presentación hay un muy bonito gráfico de Ana Gurtis. Y son 5 euros y son especial para esta exposición. Quiero un poco. Sí, tú puedes un poco. Ok. Y ya, son 20. Y ya, son 20. Porque son 20. Ok. Unos solamente. Es un oplaje y es 20. Entonces, tenemos... Ok. Exclusivo. Sí. Sí. Es un especial. Es un tono. Ok. Muy bien. Yo quiero preguntarles. Hola. Ok. No olvides que... Es un especial oplaje. 20, 30, 30. Por si no se va a olvidar. No, no. Yo no te voy ahora. Pero yo quería hablar un momento de las fotos que tú haces. Sí. Cuéntame un poco cómo escoges el momento para tomar una foto, por ejemplo. Bueno. Pues son... Normalmente son... Voy por la calle porque esto, sobre todo en esta serie, son músicos callejeros. Sí. Sí. Y bueno, si veo... Empiezo a escuchar música y empiezo a saber de dónde viene la música. A veces están ahí enfrente de mí, pero a veces empiezo a ver dónde está el músico. Y bueno, los encuentro, los veo y pues son fotos normalmente de momento. O sea, nada preparado. Mis fotos normalmente no las trabajo con Photoshop. Son... Busco las luces. Me gusta manejar cosas de luces y como puedes ver algunas como esta que es el blue cloud. Pues estoy buscando que llegue la luz solo a un punto de la persona en esta...